El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo Tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo o como amante Deseo tenerte, deseo de amarte Como amigo o como amante Tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo o como amante Y aplacar la sensación que al pensar en ti me da Tantas cosas bonitas, tantas olas de locura Tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo o como amante Tantas ganas de tenerte como antes Tantas ganas de tenerte como antes Tengo tantas ganas de tenerte como antes Pues sin ti ya no es lo mismo, en mi cama solo hay frío Tengo tantas ganas de tenerte como antes Y poder sentir tu cuerpo junto al mío Sueño solo contigo, sueño solo contigo Tengo tantas ganas de tenerte como antes Con tu amigo Por compromiso Tengo tantas ganas de tenerte como antes